En esta oportunidad vamos a analizar un sistema de energía solar fotovoltaico compuesto por seis paneles solares. ¿Cuánta energía puede producir este sistema aislado? ¿Cuánto ahorro podría generar? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Nuestro sistema de energía solar está compuesto por seis paneles policristalinos de 335 vatios marca QC. Son paneles PER. ¿Qué significa PER? Celda partida. Cada uno es como si tuviera dos paneles en uno. ¿Cuánta energía solar se puede producir este sistema aislado? Analizando los componentes de nuestra planta de energía solar vamos a encontrar un inversor multifuncional de 2000 vatios. Un inversor cargador con MPPT. 24 voltios. Tenemos ahí la respectiva caja de protecciones donde vamos a encontrar el breaker de los paneles solares, el breaker de las baterías, el breaker de salida de corriente alterno. Los paneles solares se encuentran conectados en un circuito mixto. Tenemos la conexión por pares. Tenemos tres series y tres paralelos. Todo esto está conectado a un inversor multifuncional de 2000 vatios a 24 voltios con un controlador MPPT de 60 amperios. Tenemos también relacionado a este sistema cuatro baterías de 250 amperios. Un circuito mixto también, dos series, dos paralelos, ya que las baterías son a 24 voltios y el sistema es a 24 voltios. Entonces, tenemos dos series y dos paralelos. Bien, lo que vamos a hacer en estos momentos es tomar fotos al contador de energía. Vamos a tomar fotos al contador de energía en diferentes oportunidades. Por lo menos para este ejemplo, vamos a tomar fotos el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. En esta oportunidad, el sistema de energía solar está totalmente apagado con el fin de conocer cuál es el hábito de consumo de nuestro cliente. En este caso, por lo menos si tomamos foto el lunes 6 de marzo, hemos registrado que hasta ese momento la lectura del contador estaba en 39,853 kilovatios. Las fotos las vamos a tomar diferentes días, pero a la misma hora para tener un consecutivo de consumo durante 24 horas. Entonces, por acá tenemos la foto del día martes. El día martes ya la lectura fue de 39,858. Como podemos observar aquí, en 24 horas han consumido 5 kilovatios, pero si hacemos la comparativa del martes al miércoles, el miércoles vamos a tener una lectura de 39,867. Y ya aquí hay una diferencia más grande. Hay una diferencia de 9 kilovatios. Seguimos haciendo la prueba ahora de miércoles a jueves. El jueves hemos registrado una lectura de 39,875. Por lo tanto, hay una diferencia aquí de 8 kilovatios. Entonces podríamos concluir que el hábito de consumo en esa casa es aproximadamente de 8 a 9 kilovatios. Es un consumo muy alto para una casa pequeña. En esta casa viven solamente dos personas. Es un consumo muy alto. Pero ¿por qué esta casa tiene ese consumo tan alto? Bueno, en primer lugar, en esta casa tienen un calentador de agua de 12,000 vatios o 12 kilovatios. Es un calentador de agua que consume demasiada energía. Funciona a 220 voltios. También tienen una estufa eléctrica de inducción que también funciona a 220 voltios. Cuando encendimos nuestro sistema de energía solar, un sistema aislado, es el mismo sistema que les conté al principio del video. Son 6 paneles de 335 vatios, 4 baterías de 250 amperios, 12 voltios. Tenemos un inversor multifuncional de 2,000 vatios a 24 voltios. Cuando encendimos la planta, seguimos nosotros aquí nuestro proceso de comparativa. Entonces, encendimos la planta el día viernes, registramos una lectura de 39,879 y el día sábado de 39,882. Si ven que aquí la lectura fue tan solo de 3 kilovatios, lo que significa que la planta solar ha dado la cantidad de energía de la diferencia. Si antes la casa estaba consumiendo de 8 a 9 kilovatios, ahora con el sistema de energía solar funcionando, nos está consumiendo de la red tan solo 3 kilovatios. ¿Por qué? Porque es que la planta, como es un sistema aislado, es totalmente independiente y ese sistema totalmente independiente lo que está haciendo es cubrir la necesidad de ciertos electrodomésticos. En este caso son todos los electrodomésticos, menos el calentador de agua y la estufa de inducción, ya que estos funcionan a 220 voltios. Entonces, en ese caso, teniendo nosotros el sistema de energía solar fotovoltaico funcionando, a la red solamente le compraríamos 120 kilovatios. Pero, si no tenemos el sistema de energía solar fotovoltaico, estaríamos comprando a la red de forma mensual 270 kilovatios. Este experimento que he compartido el día de hoy es muy sencillo, tan solo es tomar varias fotos al contador en diferentes días, a la misma hora de estar apuntando las mediciones, y restando un día con respecto al otro podemos encontrar el consumo que estamos teniendo en la casa. Este ejercicio también nos sirve, por ejemplo, en un lugar donde no haya una planta de energía solar y nosotros necesitemos saber cuál es el consumo diario, lo podríamos hacer por medio de estas fotos, tomando fotos diferentes días, tenemos el récord de cuánto estaría consumiendo de forma diaria. Además de eso, nosotros también tenemos que ver el recibo de energía, comparar el día de consumo versus lo que nos están cobrando mensual, y así también podríamos concluir si nos están leyendo bien el contador, si nos están cobrando de forma adecuada. Muchas gracias por haber participado en este video, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirnos apoyando con la mejor energía. También me gustaría saber desde qué lugar del mundo nos estás viendo, en los comentarios cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Y recuerda que estamos en nuestro curso de energía solar fotovoltaica en vivo, clases en vivo, son cuatro clases videoconferencias privadas más todo el contenido de una plataforma. Entonces, en la descripción de este video, reclama tu beca del 80% y matrículate ya.